¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su canal Gabo Blobs ¿Qué onda mis Bloopers? Como ya se dieron cuenta, hoy vamos a tener una reacción de lo que viene siendo el trailer de Animaniacs Esta serie clásica de los noventas que hoy en día es muy polémica Pero la plataforma Hulu los regresa, los trae de nuevo Y pues ya lanzaron trailer, es como el segundo trailer me parece Y vamos a ver qué tal, pues comenzamos Bueno, el video taro que dura 1 minuto 41 Bueno, vamos a ver el regreso de Animaniacs Esta es referencia Referencia a Jurassic Park Steven Spielberg Steven Spielberg es el creador de Animaniacs y de Jurassic Park Esas referencias Pinky y cerebro van a volver Esa es referencia Noviembre 20, Animaniacs la primera temporada Gran regreso Gran regreso Se supone que Steven Spielberg volvió a Pues a recrearlo y todo eso Y no es cualquier regreso No es como jóvenes titanes y todo eso Y está hecho por Steven Spielberg Metió manos de nuevo y wow Vamos a tenerlos de nuevo Con un poco a lo mejor chistes más fuertes Que se yo, chistes de la actualidad Y todo eso Muy bien En verdad me emociona Que vuelvan Animaniacs Y que vuelva Pinky cerebro Vamos a ver qué tal nos sale Este Le sale más que nada a Warner Y a Hulu Esto de lanzar Este Animaniacs Bueno, yo me despido Esta fue mi reacción Estoy muy emocionado A que salga De nuevo la caricatura de Animaniacs Nos vemos muy pronto Bye